¿Pudiste averiguarlo? ¿Qué animal puede limpiarse las orejas con la lengua? Las opciones eran... ¿La jirafa? ¿El camaleón? ¿El león? Y la respuesta es... ¡La jirafa! Puede hacerlo porque su lengua es larga, mide unos 50 centímetros y es negra. ¡No te pierdas la próxima trivia, animal! Amigos y amigas, voy a leer a continuación tweets. ¿Qué son los tweets? Pequeños mensajes de 140 caracteres que escriben en una red social llamada Twitter. Los animales también tienen esta red social, también tienen usuarios. Y los siguientes usuarios que leeremos son, por ejemplo, el de Malena Ballena que dice... Esto de ser el animal con mejor oído está buenísimo, menos cuando tu vecina escucha todo el día a los guachiturros. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema hay? Malena, ¿qué pasa? ¿Por qué la diversidad musiquil no te interesa? ¿Qué escuchás vos? Ah, ok, el dúo Vallenaku. Bueno, está bien, pero también se puede escuchar un montón de diferentes músicas, ¿no es cierto? Está bien. Tenemos un tweet de la monachita que dice... Hoy es el cumpleaños de Tarzán y le compré una corbata. Cualquiera, ¿no? Yo te diría que, bueno, por ahí podés llegar a reinsertarlo en la sociedad. ¿A poco? Una corbata. Quien dice una corbata, dice un saco. Quien dice un saco, dice una camisa. Y quien dice un pantalón, dice... Pantalones Ragendorfer. El mejor pantalón. El pantalón que vestiría yo si pudiese usar otros pantalones. ¡Aparece! ¡Aparece! ¿Qué te imaginas? No, no puedes ser la dueña de tu vida. Si no me miras. Pero con mis sueños siempre vas a estar. Como una luz que me ilumina y al despertar. Quiero volverlo a intentar. ¡Ya! Vamos a conocer otro poder de Animan. Animan, ¿se acuerdan quién es el superhéroe? Que conociendo planetas fue a parar a un planeta desconocido fuera de nuestro sistema solar. Ese planeta poseía animales pequeños pero de una maliciosidad inconmensurable. Que luego de haberlo mordido y atacado a este pobre astronauta argentino. Él se convierte en un superhéroe con los poderes de todos los animales. Si no me creen. Miren el capítulo de hoy y conoceremos un nuevo poder. Y conoceremos de dónde saca este poder Animan. Mario Meneses era un valiente astronauta argentino encargado de explorar los planetas más remotos del sistema solar. Sus días y sus noches transcurrían en largos viajes por el cosmos sin mayores novedades. Pero una vez, a un millón quinientos mil años luz de la Tierra, el astronauta oriundo de Ranelag llegó a un planeta desconocido. ¡Oh! ¿Qué es ese planeta? ¿Desconocido? Iré hacia él. Similar a la Tierra. Similar, pero no igual, porque allí habitaba una fauna de tamaño diminuto comparada con la terrestre. Allí una vaca medía lo mismo que un chihuahua. ¡Mirá que vaca más chiquita! ¡Se puede comer un asado de un pitufo con esta! Igual yo tengo hambre, así que me la voy a comer yo. Pero lo que Mario no sabía es que, a pesar de su pequeño tamaño, su agresividad era enorme. ¡Ah! 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 Preso del terror, Mario corrió hacia su nave y huyó de vuelta a la Tierra. ¡Ah! Al llegar a su hogar, notó que ya no era un individuo común y corriente, ya que poseía habilidades antes desconocidas por él. Así fue como nació este hombre mutante conocido como... ¡Ánima! ¡El hombre animal! Amigos y amigas, yo soy Animan, el superhéroe con todos los poderes y todas las fuerzas de los animales. Hoy les mostraré mi gran poder, la velocidad. ¿De quién lo he sacado? De la chita, el animal más veloz sobre la Tierra. ¡Ah! Y si no me creen, voy a ir a Brasil y volveré en cinco segundos. ¡Ah! Había más arena, pero en el viaje se ha evaporado. Traje bombones. Y aquí traje esto. Pe, 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 pe. Y ahora les demostraré de qué animal he sacado mi poder, esas habilidades. Estoy hablando de la chita o el guepardo. ¡Ja! El guepardo o chita habita en África y parte de Asia. Es el animal terrestre más veloz, ya que puede alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora. Este bólido animal caza durante el día y tiene un 65% de éxito en sus intentos. Un porcentaje muy elevado teniendo en cuenta que los leones consiguen atrapar a sus presas en apenas el 25% de los casos. El chita puede pasar de la inmovilidad a una velocidad de 75 kilómetros por hora. Su carrera veloz dura un promedio de 20 segundos y en espacios de hasta 500 metros. Luego necesita descansar un rato para recuperar su energía. Y ese fue el animal del cual obtuve mi super velocidad. Me voy porque quiero ver cómo continúa animanía que está re bueno. Voy a leer unos mensajes que nos llegan a través del www.facebook.com barra animanía fans. Los mensajes los pueden escribir ustedes, pueden darnos fotos, pueden poner me gusta. Más de 2700 amigos han puesto que les gusta, así que son amigos de animanía. Y yo voy a leer los mensajes que tenemos para compartir. Seba Méndez dice Hola Nasa, me gustaría que pasen algo de dragones de Komodo. El dragón de Komodo o varano, muy lindo animal, muy peligroso también. Y algo tendremos que dar, tranquilo Seba, un gran abrazo. Pablo Ramón Altamirano dice Nasa, qué bueno está el programa. Mandale saludos a mis amigos Juan y el zurdo. Les mando un saludo al zurdo. Al zurdo, yo creo que ya sé quién es el zurdo. Bueno, también le mando un saludo. Bien. Zulma de Martínez dice Hola Nasa, el programa está buenísimo. Aguante la globología, muchísimas gracias. Y sigamos con animanía, porque no solo es globología, no solo son mensajes, sino que también tenemos esto. Papá, ¿cuándo llegaremos al parque de diversiones? Hace más de tres horas que salimos de casa. Sí, y a mí ya me peso la trompa y además tengo hambre. Ya cállense y caminen, ¿quieren? Pronto vamos a llegar. ¿Estás seguro, Eusebio? Te dije que deberíamos haber traído un mapa. Yo no veo ningún parque de diversiones por aquí. Ay, Marta, no me desautorices delante de los niños. Mi GPS interno me dice que vamos en la dirección correcta. Cuando papá dice eso, siempre terminamos perdidos. Sí, para mí que a su GPS interno le faltan baterías. Creo que era por aquí. Ups. Familia, no quisiera alarmarlos, pero creo que volvimos a salir al mismo lugar. ¿Alguien trajo una brújula? Ay, sabía que pasaría. Ay, no otra vez. Tengo hambre. A diferencia de las bananas, la vida en la selva no es nada fácil de digerir. La competencia es feroz y la ley del más fuerte pareciera haber llegado para quedarse. Por suerte, yo tuve la fortuna de nacer en una familia, digamos, bastante particular. Ese que intenta ocultarse soy yo, Tony, el más pequeño de la familia Tataglia. Una familia de primates con genes italianos. Bien, bien, italianos. Más que cosas dichas, más calzones, más de esto. Podrán decir muchas cosas sobre nosotros, que somos mafiosos, peligrosos, pero nadie puede decir que no somos unidos. Los Tataglia siempre nos movemos en grupo y bajo las estrictas órdenes de Sasa, el padrino. Eh, Tony, escucha bien lo que voy a decirte. Si quieres ocupar mi lugar, algún día tendrás que cambiar o terminarás como tus hermanos. No quiero eso para ti, capiche, bambino. Ustedes se preguntarán qué tenemos de diferente los Tataglia. Entiendo. Trataré de aclararles un poco las cosas. Calixto, experto en atracos simples sin demasiados riesgos. Su especialidad, desvalijar nidos de pájaros. La nona. A pesar de su aspecto de abuela abocada a sus nietos, ella misma con sus propias manos realiza todas las armas usadas por la familia. Esto de estar enmartillando con el bambini, acuesta. Stefano, alias The Cleaner. Él se encarga de no dejar rastros, huellas, ni nada que pueda perjudicarnos. Digamos que es el que hace quedar a la familia siempre con las manos limpias. Tengo que borrar toda la evidencia. ¿Dónde más quedaron rastros sin lenguas? Chicho. Qué poder decir de él. Digamos que a pesar de sus enormes esfuerzos, no nació para formar parte del mundo del delito. ¡Todos con las manos arriba! Sí, las manos arriba. ¡Ay, tú no, Chicho! ¡Eres de los nuestros! Y así transcurre mi vida de pequeño gángster. Entre lianas, torpes rinocerontes y clases intensivas para delinquir. ¿Pero saben qué? Soy feliz aquí. Al final no es tan malo ser un mono mafioso. ¿No es así, Sasa? ¡Mamma mía, qué familia! Escucha, esta vez me puse serio, ¿eh? Te traje una de la Real Academia Española. ¿Tú sabes cuáles son las palabras que más puertas abren en el mundo? No. ¡Tire y empuje! ¡Simple! ¡Me van a caer conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me van a caer conmigo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, 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 ja, ja! Pueden mandarnos fotos de sus mascotas y nosotros mostraremos las fotos que nos mandaron. Y también pueden escribir algo contándonos que es lo que está haciendo su mascota. Como por ejemplo, nos llegan estas fotos, y acá tenemos, muy bien, dice, hola, soy Iñaki, vivo en Madrid y soy fanático del Real. En esta foto se me ve cuando visité el campo de juego del Barcelona. Saludos desde España, muchísimas gracias Iñaki. Y de este lado, tenemos una foto que dice, hola, soy Ringo. Acá estamos viendo Animanía con Carola, la verdad que nos hacen reír muchísimo. Muchísimas gracias, amigos, por escribirnos. Recuerden que si quieren hacerlo, nos mandan una foto, mensaje a www.facebook.com barra Animanía Fancy. Sí. Ok, ok, parece ser que hay una movilización de cucarachas que estarían indignadas por la doble bolsa de basura, dado que no pueden acceder con facilidad a su alimento. Adelante, por favor. Este es un flash informativo de último momento. Y los tristes y célebres matones escolares también se encuentran en las escuelas para gatos. En este impresionante documento vemos como un gato matón se divierte a costillas de su compañero de aula encerrándolo en una caja. Quizás por miedo o por temor, el resto de los gatos no intercede y la pesada broma se desarrolla en el tiempo que el bribón disponga. Ahí vemos como finalmente el matón libera a su víctima del martirio, el bullying peligro. Un hecho que nos avergüenza a todos los animales. Manténganse sintonizados a Animanía. Seguiremos informando. Muy bien amigos, está llegando el final de Animanía, así que prepárense porque... No, esperen, porque el programa va a seguir. Hay más para que disfrutemos de otro día del programa. Hay un montón de cosas para compartir de más. Así que amigos, nos vemos la próxima. Agarré uno, ahí está. Toma, fuera. Agarré uno, ahí está. Agarré uno, ahí está.